Hola, soy Fabi Sirvent y hoy te quiero contar la historia de cuando Elías huye a Oreb. Y llegando el rey Aqab con la reina Jezabel, esta le dijo llueve y él respondió claro que llueve y te contaré por qué llueve. Estábamos todos reunidos en el monte Carmelo y Elías hizo que se levantaran dos altares. Uno se levantó para Baal, perfecto, pero el otro se levantó para Jehová y Elías dijo que no se pondría fuego allí. Entonces los profetas de Baal comenzaron a pedirle a Baal que mandara el fuego y nada. ¿Cómo que nada? Pero ahí no queda la cosa. Resulta que pasó mucho tiempo y ellos estaban allí suplicando a Baal. De hecho, empezaron a cortar sus cuerpos para que Baal les escuchara, pero no sucedió nada. Elías convocó al pueblo y él oró a Jehová y Jehová respondió. ¿Cómo que respondió? Pues vino fuego del cielo y consumió todo, todo lo del altar. ¿Qué estás diciéndome? Entonces, el pueblo, todo el pueblo, se inclinó ante Jehová y lo reconoció como el único Dios verdadero. ¡No! ¡No! Y eso no es todo. Resulta que Elías, aprovechando esto, pidió que atraparan a todos nuestros profetas, a los profetas de Baal y los mató a todos a espada. La reina Jehová estaba enfurecida y mandó por un mensajero y le dijo así. Allá afuera se encuentra Elías y tú saldrás y le vas a decir que los dioses me castiguen, me castiguen muy fuerte, me castiguen terriblemente. Si mañana, a esta misma hora, lo mismo que le pasó a los profetas de Baal, le pasará a él, a Elías Tisbita. Viniendo pues el mensajero con estas palabras a Elías, este se dio cuenta de que Jezabel jamás sería humilde para reconocer al único Dios verdadero. Después de tres años y medio de sequía y que ahora llovía, que Dios había mandado fuego del cielo, esta mujer era dura de corazón y él tuvo muchísimo miedo. Elías tuvo gran temor y huyó de allí y temiendo por su vida. Elías llegó hasta Berseba, que está en Judá, y allí dejó a su siervo. Estuvo Elías caminando todo un día por el desierto. Y se encontró con un enebro. Allí Elías se puso a descansar. Elías estaba tan preocupado y tan triste que deseó morir. Y le decía al Señor, por favor, Señor, basta ya. Quítame la vida, que no soy yo mejor que mis padres. Entonces, y él se acomodó. Y se quedó profundamente dormido. Entonces, el Señor envió un ángel y éste tocó a Elías y le dijo, levántate, come. Pues le había preparado pan y agua. Entonces, Elías se levantó y comió. Después de esto, Elías, nuevamente tan cansado, se volvió a quedar dormido. Y nuevamente vino el ángel. Y le tocó diciendo, Elías, levántate, come, pues te queda mucho camino por andar. Y Elías nuevamente encontró comida que le había preparado el ángel. Esta comida fortaleció muchísimo Elías. Pues éste se dirigió hacia Horeb y caminó durante cuarenta días y cuarenta noches para llegar al monte de Dios. Y llegando a Horeb, Elías se metió a una cueva y allí pasó la noche. Vino palabra de Jehová a Elías diciéndole, Elías, ¿qué haces aquí? Y él respondió, he sentido un celo por Jehová de los ejércitos, pues los hijos de Israel han olvidado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a filo de espada a tus profetas. Y solo quedo yo vivo y están buscando para matarme. Entonces el Señor le dijo, Ve afuera, ponte en el monte delante de Jehová. Entonces, pasando Jehová, un viento muy fuerte delante de él iba rompiendo las peñas y los montes. Pero Jehová no estaba en el viento. Y después de este viento vino un gran terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y después del fuego vino un silbo, tranquilo, delicado. Entonces, Elías cubrió su rostro con el manto. Y se puso en la entrada de la cueva y escuchó la voz de Dios que le decía, Elías, ¿qué haces aquí? Y él respondió, He sentido un celo por Jehová de los ejércitos, pues los hijos de Israel han olvidado el pacto, Han derribado tus altares y han matado a tus profetas a filo de espada. Solo quedo yo con vida y están buscando para matarme. El Señor le dijo, Vuélvete por el camino, vete hacia el desierto de Damasco y ungirás a Asael como rey de Siria, ungirás a Jehov como rey de Israel y ungirás a Eliseo como profeta, pues él quedará en tu lugar. Y yo, de los siete mil que no postraron rodillas ante Baal, ni sus bocas le besaron, les conservaré. Esta es la historia de Elías cuando huye a Ored. Nos vemos la próxima. Y claro, Jesús te ama mucho.